¿Qué es la recolección de la basura? Está el papel que tiene Móvil Soluciones, está el rol que tiene el Ayuntamiento Municipal y está el rol que tienen las comunidades, que tienen los ciudadanos, esa responsabilidad ciudadana, valga la redundancia, de cumplir con la parte que le compete. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la ciudadanía a través de ese contrato que se hizo Móvil Soluciones, Ayuntamiento Municipal? Está el rol del Ayuntamiento también, esa parte que tiene que ver con la supervisión, de hacer que las cosas se cumplan. Esa parte de la comunicación para lograr un trabajo más idóneo. En una institución o cuando hay empresas colaboradoras, outsourcing, o cuando usted tiene un subcontrato o ha adjudicado a una empresa fuera de la suya, por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento Municipal, que tiene a Móvil Soluciones. La comunicación es vital y es uno de los problemas que planteó Eric acá, propietario de Móvil Soluciones, donde decía, es que hemos tenido por la entrada de la nueva administración, el señor Siquio, tenemos un asunto, un problemita de comunicación que no hemos podido adecuar los horarios, el personal y demás. Esto es vital y entonces ahora entendemos que es una de las cosas que están pasando en San Francisco de Macorís y que le decíamos, bueno, ¿y cuándo entienden cómo va ese proceso de encaminar, de ponerse a la par, de poder llegar a acuerdos de horarios, de personal y demás? Porque al final la gente lo que ve es que la ciudad está menos limpia en sentido general y se supone que los ciudadanos antes de entrar Siquio y cuando estaba Alex el comportamiento no ha variado, aún siendo irresponsables mucho porque ellos mismos no lo dicen, pero los ciudadanos son los mismos, no han venido de otro pueblo. Lo que sí es una realidad en la compañía, con la comunicación, el ayuntamiento municipal y todo lo demás que nos explicaba acá en la entrevista. Quiero adherir al comentario, el rol del ciudadano y la responsabilidad que tenemos. Si usted sabe que la basura es los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, que va a su sector y usted la debe de sacar a las 7 o a las 8 de la mañana. Si el camión pasa a recoger la basura, ¿por qué volver a sacar otra bolsa, otra funda de basura, ya luego de que usted sabe que el camión pasó y que no vuelve hasta el miércoles? Si usted pertenece a la Villa Olímpica, por ejemplo, ¿cómo es posible que usted va a ir a la Avenida Libertad a llevar la basura? O sea, de una comunidad a otra, o los colmados, por ejemplo, como denunciaba ese amigo televidente, en la entrada de la Ercilia Pepín, que los colmaderos de la zona mandan a sus deliveries a tirar la basura a la entrada de su sector. Que se ve horrible, señores, porque en una entrada de un barrio, de una comunidad, como ese caso del ensanche en la olímpica, en el sector olímpica, que hay un vertedero prácticamente, o sea, hay un cúmulo de basura ahí que eso se ve muy, pero muy mal. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en las comunidades seamos los propiciadores de que se hagan pequeños vertederos? Nosotros necesitamos tener un poquito de conciencia y ayudar, colaborar y aportar. O sea, cuando usted saca la basura en horarios que no es el que le corresponde, no en la casa del vecino que se ve horrible, es usted que está sacando la basura en horas fuera o en días que no le competen. Entonces, debemos de tener cierto nivel de responsabilidad ciudadana para no cargarle todo el dado a ya una situación existente, porque hay una situación, como bien lo planteó nuestro invitado en el día de hoy. O sea, hay una realidad, hay un tema de comunicación que se está dando entre la compañía y el ayuntamiento municipal, pero hay un rol que como ciudadanos nosotros debemos de cumplir. O sea, hay una responsabilidad social. Si usted va en las calles, ¿cómo es posible que usted se coma una galletita o se coma una fruta y usted tire la basura en las calles? A veces yo he visto este comportamiento y yo me pregunto, ¿pero cómo es que puede usted bajar el cristal del vehículo y tirar la basura a la calle? Porque yo solamente de ver la acción, o sea, me es chocante y mucho menos hacerlo. Vamos a tener un poquito de educación en este sentido, vamos a orientar a los niños. Un dato importante que daba Eric acá es de que van a llevar, en lo que tiene que ver con estas campañas de orientación, que la van a llevar a las escuelas. Hay que orientar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, desde el hogar, por supuesto, y ellos como institución lo van a hacer para educar a la ciudadanía y a los muchachos en los centros educativos. Pero esto conlleva tiempo. Esto es un proceso un tanto largo. ¿Cuál es la responsabilidad? Es en el hogar, es en el hogar que nosotros debemos de fomentar la educación en todos los sentidos, señores. Vamos a ser ciudadanos más comprometidos con nuestra sociedad, para que no tengamos que a veces estar quejándonos de manera irresponsable o sin tener la verdad o teniendo un comportamiento inadecuado y escribiendo o llamando a medios cuando nosotros somos los primeros que incumplimos con la ley. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Mariana, me aquí desde todos los rieles. Mira, Carolina, realmente me sorprende la capacidad que tú tienes para hacer análisis. Y ese análisis que tú estás haciendo realmente no tiene desperdicio. Me siento orgulloso de que en mi pueblo vivan personas que tengan la capacidad que tú tienes, realmente. Gracias. Está como tú dices, un asunto de educación. Porque yo pongo el ejemplo del parquecito de los mártires. Aquí no es un parque más organizado y más limpio que ese. Entonces, usted va a ese parque un sábado a las 10 de la noche y no encuentra un papelito en el suelo. Entonces, ¿sabes por qué? Porque los moradores de ahí, de esa comunidad, a la persona que llega no le permiten que tienen ni siquiera un vasito en el suelo. Entonces, es un asunto de educación. La gente tiene que entender que cuando usted salga una funda de basura después que el camión pasa, usted no le está haciendo daño al ayuntamiento. Eso es mentira. Es automismo que esté haciendo daño. Porque ese contaminante, ese efecto contaminante que hay, es a ustedes, fíjate y cabo, que les va a afectar. Pase buen día y felicidades. Muchísimas gracias, mi don. Bueno, con esto... Mira, Carolina, ayer yo vi a una camioneta cruzando por la libertad. Y una persona desde atrás de la camioneta tirando los residuos, la basura, ahí en la acera. Tirándola y la camioneta en curso. Es una cosa reprochable. Totalmente, totalmente. Falta de educación y de ética. Y de identificarte, o sea, con tu comunidad, con tu barrio, con tu pueblo. Por Dios. Vamos nosotros a leer algunos mensajes de WhatsApp para finalizar por el día de hoy.